Mátame suavemente Mátame muy suavemente Cantando esta canción Mátame muy suavemente Muy suavemente Amando muy suavemente Besando Mátame ahora Con tu amor Me siento solo y triste Porque no estás aquí Hoy necesito verte Tan solo una vez más Sentir tus tibias manos Sobre mi pie de pie Mátame muy suavemente Cantando esta canción Mátame muy suavemente Muy suavemente Amando muy suavemente Besando Mátame ahora Con tu amor Revancha Mátame muy suavemente Y cantando esta canción Mátame muy suavemente Muy suavemente Amando muy suavemente Besando Mátame ahora Con tu amor Yo te oí decir Te oí decir palabras Que yo nunca escuché Calentabas dulcemente cuando te encontré La luz de tu mirada brilló todo el ser Mátame muy suavemente cantando esta canción Mátame muy suavemente, muy suavemente Amándome suavemente besando Mátame muy suavemente cantando esta canción ¡Gracias!